Hoy estoy chill, estoy relax, y voy a hacer un dulce de leche tranquilo. Bueno, ¿cómo hacer dulce de leche casero? Buena pregunta. Busqué varias recetas de varias personas, y todas tenían un... algo diferente. Entonces voy a agarrar un poco de cada uno. Vi una chica que le ponía 2 litros de leche y 400 gramos de azúcar. Bueno, yo voy a poner 1 litro de leche y la mitad de azúcar. Igual vi muchas recetas, así que voy a ir juntando varias cosas. Bueno, ¿cómo enviado yo esto, no? A ojo. A ver, me voy a poner un poquito más con esto. Creo que le ponía azúcar y leche entera. Fijo que tenía que ser entera por algo de la grasa que no me saca, alguna cosa así. Bien, mandamos el litro entero. Dejame de joder, que no puedo... El litro entero, hay que ponerle el bicarbonato de sodio para el color, dijo. Para que le dé color a dulce de leche, creo. Yo tengo entendido que esto es tóxico. Va, que no se puede comer en realidad. Ah, sí que es tóxico, es lo mismo. También vi a dos personas que le ponían... algo que se llama materia de grasa, creo que es. O leche con grasa. Bueno, y yo lo voy a cambiar eso por un poquito de manteca, que es lo último que me quedó. Esto no lo ponía ninguno, así que capaz se dé marco listo. Capaz... Estoy creando una nueva receta de dulce de leche. Había que ponerle un fuego alto por no sé cuánto tiempo. Creo que no era hasta que hierro, pero no sé, hasta cuánto tampoco. Bueno, lo voy a dejar un rato y... En la que vea movimiento, le bajo el fuego al mínimo y lo dejo ahí un rato largo. También para que no se pegue hay que revolver todo el tiempo. Pero vi un video en el que no revolvía, solo lo dejaba ahí en el fuego y le quedaba. Entonces voy a hacer un conjunto de todo eso y voy a revolver mucho tiempo y dejar un ratito chiquito sin revolver. Creo que ponerle manteca la está cagando un poco. En teoría debería... no sé si es muy temprano todavía, pero debería ponerse un color más marroncito. Y la manteca lo está haciendo todo amarillo. También supuestamente había que usar una olla con el piso grueso, creo. Con el piso un toque más grueso, más grande. Yo tengo esta que es medio finita, pero bueno. Siento que me estoy olvidando de algún ingrediente, pero no sé cuál. Uy, creo que se está re pegando. Como esto va a tardar mucho, voy a ir haciéndome la comida. Está como medio pegando, eh. Voy a hacer un arroz rápido. Tengo miedo de dejarlo mucho tiempo sin revolver y que se pegue todo. En teoría en... En dos horas debería estar. Está saliendo como una espumita arriba. La concha de la... No va a decir un café también. En teoría esto debería reducir, no debería elevarse tanto. Está saliendo mucha espuma. ¿Será por la manteca? ¿La habré cagado? Ayuda. No sé si se verá, pero se está poniendo más marroncito esto, eh. Recién casi se revolsa todo, pero bueno. Ok, no. Acá ya se re empieza a notar el color marron. Le mandamos el arrocito. Esto se llama... Multifunción. Tiene un olor como a... Claro, sí, obviamente. Tiene un olor como a dulce, leche caliente. Lo voy a correr para acá. Porque esto tira menos fuego y capaz no se rebase. Boludo, estoy tomando un café mientras me preparo un arroz y hago dulce, leche. Los caminos de la vida. Me acuerdo que mi abuela me contó que el dulce, leche se creó por accidente. Se creó sin querer cuando no sé quién dejó la leche hirviendo muchas horas y se hizo el dulce, leche. Con el tiempo que es tarde y que va a tardar, no sé si es tanto una leyenda o una realidad. Ahí no. No, 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 no. Frank. Voy a mostrar el arroz. Ah, ya está a comestir. Ahora una parte difícil. Volar el arroz sin que se me pegue todo esto. Todo se puede en la... Ah, no, chico. Todo se puede en la vida. Por ahora no parece que se me haya quemado nada. Ni pegado ni nada. O yo no me di cuenta. Me parece que está todo bien. Creo que me estoy confiando demasiado. Pero no se me está pegando nada. Como me hizo una banda de arroz. Creo que vale la pena hacerse comidas así. Llevan más tiempo, pero son más baratas. En teoría debería reducir una banda el líquido, pero no está reduciendo nada. Así está yendo. Lo único que se me pegó fue acá. Este costadito de acá. Después todo abajo y a los costados parece que no. O yo no me estoy dando cuenta. No sé si soy yo que estoy flayando colores. Pero redució bastante más el líquido ahora. Estoy notando la parte de abajo más rasposa. Creo que se está empezando a pegar todo. Lo saqué un poquito de fuego porque no quiero que se pegue. Me dolería mucho que se pegue. Entonces voy a ir poniéndolo en el fuego y sacándolo y así todo el tiempo. Ya está empezando a sacar a la hora de la luz derecha. Ya se está empezando a pegar una banda. Acá hubo un accidente. ¿Cuánto le quedará? ¿Con mucha suerte una hora? Creo que tiene que quedar un toque más oscuro. Y no tiene que espesar, tiene que quedar líquido. Y cuando tenga ese color oscuro hay que mandarlo a la heladera. Acá está esto. Está más oscuro pero le falta un toque. Tiene como... Está como muy clarito todavía. Bueno, mientras hago esto voy a decir dos pelotuses. Voy a separar menos de un cuartito de esto y le voy a poner chocolate. A ver qué banda, a ver cómo queda. Y nada. Fin del comunicado. Se está pegando una banda. Ya me rellena. Tengo comida para tres días. Boludo, no puedo revolver sin tirar todo. Soy un terrible pelotudo. Me gusta el color, eh. Capaz que no cambien nada y yo estoy re flasheando pero lo veo un toquecito más oscuro. En teoría esto ya debería estar... Tiene un color bastante marrón pero no sé, no quiero dejarlo... No quiero sacarlo antes sin que esté. Voy a seguir dándole unos 10 minutos capaz. Y después lo saco. Siento que esto se está poniendo medio espeso ya, me parece. Así que ya voy a ir sacándolo y lo mando a la heladera. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser mandarle un poquito acá y a este meterle chocolate. Ah, soy un pelotudo. Había una manera de hacer como estaba y yo me acabo de olvidar. Y es poner un plato en el freezer. Tirar unas gotas acá. Y si cuando yo lo separo no se une se supone que ya estaría. Bueno, creo que le puse una banda igual. Se une pero despacito. Sí, ya está. Con el tiempo que le falta en la heladera va a ser basado. Bueno, ahora sí. Voy a mandarle acá. Lo voy a ir poniendo a poquito porque... No sé si ponerlo... Sí, ya lo puse. Creo que le falta un poco de... Bueno, lo que sea esto. Esto en teoría debería juntarse. A este lo bati... A este lo bati bastante y quedó un colorcito bastante llamativo, ¿no? A este lo voy a mandar de una a la heladera. Va, no. Vi en un vidrio que supuestamente lo dejaban reposar... Creo que 10 minutos, ¿era? Afuera de la heladera. Y se le concentraba más el sabor. Entonces para que no se ponga todo duro. Voy a dejarlo 5 minutos afuera y el resto en la heladera. Acá están los dos. Están medio espesos. Voy a dejarlos... No, voy a mandarlo directamente. Lo voy a mandar directamente a la heladera. Un rato. No sé, lo dejaré una hora y ya debería estar. Supongo. Pa' adentro nomás. Me levanté re contento. No sé por qué. Me levanté re contento. Acá están los dos dulces de leche. Me quedaron horribles, pero no importa. Voy a probar primero el de chocolate. Este tiene mejor pinta que el dulce de leche normal. Está buenísimo esto. Se nota el sabor del dulce de leche y el chocolate. Pero bueno, es lo único que tiene, ¿no? Quedó bastante rico. Ahora sí, el dulce de leche. Los dos me quedaron muy líquidos. Creo que porque no los dejé... Lo tenía que haber dejado en la olla un toque más, me parece. Como que estuvo cerca de... Estuve cerca de hacerlo así más espeso. Pero bueno, lo que importa es el sabor. Literalmente es dulce de leche líquido. El color va... Ahora hay que ver el sabor. A ver. ¿Sabes a qué tiene sabor? Al helado de dulce de leche. Me quedó muy líquido y no tiene nada que ver con el dulce de leche normal. El sabor. Pero bueno, apareció el helado de dulce de leche. Así que... Me conformo. Bueno, mal no quedó. Dulce de leche tampoco. Este es literalmente igual al helado de dulce de leche. Es literalmente lo mismo. Me quedo con el de hecho. Apárate, bueno. Es mucho más rico. Creo que lo volvería a hacer. Pero esta vez dejarlo dos horas y media capaz. O tres. Venimos intentando hacer dulce de leche y salió el helado de dulce de leche. ¿Qué más crees? Un gran poder conlleva un gran dulce de leche. ¡Suscríbete al canal!